que pasa amigos como estamos todos y sean muy bienvenidos a la vídeo reacción número 128 en mi canal llevamos un montón ya de video reacciones aquí en el canal y bueno el día de hoy voy a estar reaccionando al último pop que subió katdani 100 a su canal bate debate el chocolate se llama vamos a estar viendo este pop de katdani el día de hoy y bueno último pop que ha sacado katdani al momento que estoy grabando esta video reacción no sé si katdani vaya a subir otro pop en el medio pero al momento que estoy grabando esta video reacción es el último pop que ha subido a su canal y bueno me lo han recomendado muchísimo muchísimo que le haga una video reacción así que bueno aquí está el esperado vídeo espero lo vayan a disfrutar mucho sobre todo tu katdani espero que vayas a disfrutar mucho de esta video reacción a tu pop y bueno me lo han recomendado tanto porque me han dicho que salgo yo en este pop así que por eso me lo pidieron tanto verdad así que muchas gracias katdani por incluirme en tu pop así que bueno dura 5 minutos 40 es una duración intermedia no para hacer un pop así que nada sin más que decir chicos vamos con lo bueno empecemos con la video reacción así que allá vamos pónganse cómodos y comencemos y bueno chicos ahora sí comencemos con la video reacción del pop o pub como le quieran decir de katdani 100 bate debate el chocolate así que sin más que decir corriendo video allá vamos muy bien empezamos ok Billy muy buenas noches bienvenidos al debate el chocolate presidencial 2008 2008 y salen todas cosas de moda del 2008 ok vieron eso vi el messenger por ahí ok que recuerdos ok eso es lo que había en el 2008 vale vale y el instituto nacional electoral agradece la asistencia este debate a margarita sabala candidata a pendeja lo dice toda seria candidata a pendeja toda seria encima vale vale que jose antonio el demonio ya es una rima y todo ok ok que bueno 부터 rica aclaro y oye pero que mega mente ok candidato andres manuel golpes mamador de la coalición con manca muy buenas noches jajajajajajajajajajajajajajaja pero qué puta mierda lol what escúchenlo muy buenas noches Candidato jajajaja Yo votaba solamente por el nombre Ella tiene mi voto Muy bueno Y se traba Un travesti y ses Un travesti y ses Ay dios Pero miren está todo deforme Ok Ay que puta mierda Sorry vale De todos los partidos en el pasado Me la han metido Leel Ok Momentos Y se traba todo Vale Y se traba Un minuto adelante A ver Andres El que viene cada mes No Lo GG Ok Y salió Papyrus Ahí Que grande No pasa de moda Lo de por el orto No pasa de moda eso Ok Pero muy bueno Muy gracioso la verdad Ok Yo solo quiero darte Por el orto Por eso tenemos que hacerlo Dios Ok 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 Y de los malos menos Lo dice todo tranquilito Como que claro Es lo más normal Es una bala que guardé en mi culo Ya Lo más normal Muy bueno Que rico Gracias Denise Siris Para el candidato a Canaya Ok Buenas noches Vale 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 Que había un mensaje ahí Pasó rápido A ver Gracias Denise Siris Para el candidato a Canaya Vale donde era Ahí está Chiste repetido Por 50 Ok Lolo A ver No No Y el grito de todos Me escucharon El grito de todos Escuchan Escuchan No Lo escucharon ¿Verdad? Qué bueno Ok La música a tope Encima Puta mierda Ay Dios Ay Dios Te quieres acostar Y se trabó Ay Dios Vale Y va la última vez En esta parte Vale 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 El chiste del año Los poxeros En México Durante El periodo Neonazí Y han crecido Los pobres Ok ¿Qué decía? Un momento Un momento Pasó un mensaje ahí Así Y han crecido Los pobres A ver A ver A ver si lo puedo pausar Vale Habla más rápido Puta madre Ok Vale vale Recalculando Ok ¿Qué es eso? A ver Soy José Antonio No sabía yo Soy José Antonio Y para mí Lo más importante Son las putas Vale ¿Qué propone Para combatir El robo De poops Y que tenga Un efecto Concreto El robo De poops Un presidente Pooper Ese puede ser Tú Cazdani Puede ser El presidente De los poopers Ok Ok Vale Vamos a repetir Esta parte Del principio El robo De poops Ok Ok A ver Puta mierda Gracias Candidata Y ya Ok La cara Esa es la cara De la miniatura Del video No Ay La cara Del tío Ok Vean Yo Vigna Hacer Span Después del Primero de Julio Hasta el 38 de Julio Voy a ¿Qué? ¿Qué? 38 de Julio Pero eso No existe Vale ¿Qué? Estoy invitando Hasta el Papa Francisco ¿Qué? El Papa Francisco Ok La cosa ¿Qué? ¿Qué? ¿La cosa Misteriosa ¿Qué? Vale Vamos a ver ¿Qué decía? La cosa Misteriosa Que muy Probablemente Era nomás Un boom Ok ¿Vale? ¿Vale? No Ok Y terminó Ok Lol Las drogas Ok A ver El cruzadito Tres La estafa maestra Cuatro ¡Lol! ¡Lol! Ahí está Y aparecí La estafa maestra Nomás Sky ¡Lol! Por favor No se ardan Los que jueguen Nomás Sky Por favor Tómenselo con un chiste No se enojen por eso Ok Y aparecí yo Ok Y me trabé todo Por cierto Ahí va Y me trabó todo Ay Dios Macho Qué bueno Gracias Kat Danny Gracias por incluirme En tu pop Muchas gracias Vale Ahí va Dios Por el culo Te la vinco ¿Verdad? ¿Qué? Vale ¿De qué tamaño fue la polla Que te basta Con tus mamadas Hijo de tu puta madre Ok Peléa de inválido Eh Y se traba Peléa de inválido Se traba Vale Se traba Eso es lo mejor Cuatro El Robocop Yo tengo Un trampito No Quiero por eso ay macho, que bueno ok, ya nos queda mucho para terminar vale mierda ok no, y sale Josh y sale Josh ay Dios Eh, bueno, Ricardo Se cri... Eh, Ricardo Anaya ¿Qué? ¿Qué? Puta mierda La música tope, ¿eh? ¡Cállate! No, ahí se traba Ok A ver El genio del año El genio del año, señores Tenemos dos opciones La primera y la segunda Y ya está, y ya está, hombre Vamos a repetirlo, ok Vale Ahí va Dos opciones Y ya está, hombre Y ya está ¿Quiere usar su rate, candidato? Sí Ahí Muy bien Ahí está Ok El maestro Lo engancha No Ok Él quiere queso solamente Cuidado, gracias, compañeros Gracias, gracias Gracias, gracias Pero ¿cuántas veces van a decir gracias? Muchas gracias por ver Y vamos a ver Espera el mensaje del final Muchas gracias por ver A ver 10.000 likes Y habrá segunda parte Ok Y ya terminó La verdad que me gustó Mucho Muy buen podcast, Dani Muchas gracias por incluirme La verdad que estuvo muy bueno Le voy a poner de puntuación Un 9 Eh, alguno dirá ¿Por qué no le pongo un 10? Bueno, es que hubo otros pops Que me he reído más Incluso que con este, ¿no? Por eso no le pongo un 10 a este Porque siento que hubo otros pops Que me he reído más que este Por eso Mi puntuación para este pop Va a ser un merecido 9 Le voy a poner un 9 de puntuación Me gustó bastante, la verdad Así que pues nada Recuerden visitar el canal de KatDani Suscribirse a su canal Si no están suscritos Que están esperando Suscríbanse al canal de KatDani100 Que es un canal genial, la verdad Y denle un merecido like A este pop suyo Que la verdad se lo merece bastante Y bueno, si les gustó esta video reacción Dejen su like Comenten y suscríbanse Para más diversión Así que nada chicos Aquí está la video reacción Que tanto me han pedido Aquí está el video tan esperado Así que espero lo hayan disfrutado mucho Sobre todo tu KatDani Ya que es tu pop Así que nada chicos Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Espero la hayan pasado tan bien Como yo al grabar La verdad la pasé genial Así que bueno chicos Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Cuídense Adiós Nos vemos Nos vemos en el próximo video